Al dar inicio al año escolar, el presidente Danilo Medina advirtió a los padres que solo enviando sus hijos a la escuela podrían sacar provecho a la inversión que ha hecho el gobierno para hacer de la educación un derecho de todos. Nosotros queremos que todos los niños de la República Dominicana tengan la oportunidad de tener una educación de calidad, por igual. Para que cuando vayan al mercado de trabajo tengan las mismas oportunidades también. La nueva escuela Padre Eulalio Arias sirvió de plataforma al acto. Con ellas sumaron 56 los centros inaugurados de forma simultánea. De los 2.7 millones de estudiantes previstos a iniciar la escuela este lunes, cerca de 2 millones corresponden a escuela pública. Ahora nuestros estudiantes recibirán, además del desayuno escolar, el almuerzo. Y a partir del próximo lunes 25, una merienda cuando se vayan a su casa. La niña Merelis García cautivó la atención de los presentes con su peculiar pase de lista. Vamos a pasar la lista. Señor Danilo Medina Sánchez. Niños y niñas de Cristo Rey. Después que yo cuente hasta tres, levanten la mano y digan presente. El director de este centro, Nemesio Montero Montero, agradeció el que lo tomaran en cuenta, ya que llevaban 17 años impartiendo docencia en un plantel alquilado. La actividad estuvo cargada de un amplio accionar proselitista. Por un lado, el movimiento de mujeres con Danilo, que preside Iris Guava, pedía a gritos la reelección del mandatario. Y por el otro, un grupo de reformistas se hacían eco de la misma petición. Nuestro presidente es un presidente bueno, no debemos de dejarlo. Es el pueblo dominicano quien está pidiendo a una que el presidente Danilo Medina continúe al frente del gobierno de la República Dominicana. Y pedimos cuatro años más y después...